El taller de ballet ya tenemos un tiempo trabajándolo y la profesora Jacqueline viene desarrollando ya este taller con lo más pequeñito que es en este caso las niñas, como hemos podido observar tenemos pequeñas que han estado iniciando en el ballet pero también ya tenemos un nivel avanzado que vienen preparándose ya desde el año pasado. Hemos observado en esta mañana la primera parte de la clausura de vacaciones útiles del área de lo que es arte y cultura. Hemos tenido la presentación del taller de ballet, estamos también viendo, haciendo presencia las exhibiciones, desde los trabajos de los diferentes talleres de manualidades, de origami, de lo que es billotería, de lo que es dibujo y pintura, repostería, en los cuales le invitamos a la población, en este caso cuando haya eventos de ese tipo puedan venir y conocer el trabajo que vienen desarrollando los niños y también puedan de repente comprarlo porque hay algunos trabajos que los niños están vendiendo, producto del esfuerzo que han desarrollado en estas clases y han aprendido. La idea importante de estas vacaciones útiles ha sido que los niños han aprendido de forma bastante didáctica y se han divertido también en estas vacaciones, haciendo útil, en este caso, el tiempo que ellos han tenido. De repente desligándose del celular o otras cosas que ahora en el mundo moderno que vivimos a veces los niños están. Entonces, están haciendo bastante valioso el tiempo que ellos han tenido en sus vacaciones útiles 2024. Y vamos a seguir haciendo la clausura también en la tarde con otros talleres que también estamos desarrollando o hemos desarrollado dentro de las vacaciones útiles, que son como el taller de danza, donde vamos a poder apreciar diversas presentaciones artísticas, esto a partir de las 3 de la tarde, que vamos a tener acá en la Plaza de Armas de Chancay. Gracias por ver el video.